Sigamos con esta super, hiper, mega producción, el rey Vicente Fernández, esta biografía musical novelada que es maravillosa y algo que nos tiene como fascinados, hipnotizados, imagino que a ti más que a cualquiera, Juan, es el vestuario. El vestuario de esta serie, los detalles. Los detalles, cada cosa, el color, las telas, todas las texturas, en fin. Vamos a ver quién estuvo al frente de este vestuario, cómo lo hicieron, aquí están las respuestas. Uno de los retos más grandes que se han tenido en la biografía musical novelada El Rey Vicente Fernández ha sido su vestuario, y aún más cuando en la historia se habla de cuatro épocas distintas de Vicente Fernández, niñez, adolescencia, juventud y adultes, etapas que abarcan más de 40 años. Mira, hemos buscado en todas las bodegas de México todo lo que podamos también rentar para que sea más sustentable, porque es por ahí por donde tenemos que ir también ahora. Nos han apoyado mucho muchas personas de vestuario que tienen bodegas aquí en México. Y también tenemos un taller muy pequeño, pero lo suficiente para ir sacando las prendas que sí queremos hacer. A Vicente Fernández en esta historia lo hemos visto como todo un mariachi mexicano, con camisa, sombrero, chaquetín, corbata de moño, faja, cinturón, pantalón, botines, chaparreras y escuelas. Estos trajes fueron hechos a la medida de los actores por el mismo sastre de Don Chendi. Lucio Ugalde, por más de cuatro décadas, fue el encargado de vestir para todos sus shows a Don Vicente y quién mejor que él para que se encargue de estos menesteres. Don Lucio, pero increíble, increíble. Con él fuimos a verlo a Guadalajara porque vive allá. Este, platicamos mucho con él, es muy amable, sabe muchísimo. Y en realidad nunca tuvimos como un punto de que nos dijera esto está mal o eso, sino estuvimos muy de acuerdo en muchas cosas. Nos ayudó mucho a entender también muchas cosas del vestuario de Vicente Fernández. Se tarda una semana en hacer un traje no tan elaborado como un poco de los más sencillos, en los otros se tarda un poquito más. Esos bordados son a mano y es con hilos importados, con canutillo francés. Ha sido una aventura y un conocimiento grandísimo también porque a pesar de que somos mexicanos, que crees que sabes toda la historia y todo, no, te falta un montón, ¿sabes? Entonces ha sido bien bonito, la verdad muy, muy bonito y un trabajo en equipo con mucha gente, con artesanos, con los astres, con... bien bonito. Definitivamente lo que se hace con amor y profesionalismo se nota. Por eso los colombianos están cada vez más enamorados de esta magnífica historia que muestra la vida de uno de los cantantes más importantes del mundo. No hay absolutamente nada improvisado. Nada al azar. Nada al azar. Aquí cada escena, cada toma, cada momento tiene una intención completamente fija. O sea, no, que es que vamos a poner esta camiseta. No, 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 no. Esto es planeado con... Pensaría yo qué año de anticipación. Mira, María, es que el vestuario... Y mucha gente dirá que de eso no se fija nadie. Yo me fijo hasta... Hasta en los botones. ¿Se usaban o no se usaban en la época? Uno, un director de vestuario, un director de arte, tiene una responsabilidad enorme y es que se puede, como decimos en Antioquia, se puede tirar en la producción. Sí, total. Si el vestido está mal hecho, si está equivocado de época, si la tela no existía, si los botones... Mire, ha habido producciones... Porque uno se pilla que en ese momento no había botones de plástico y la camisa tiene botones de plástico. Entonces, aquí es donde esta persona... Hay una rigurosidad. ...cauda un peso enorme de cómo se cuenta la historia. Los cuellos cambian, todo cambia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!